¿Y qué opinas de la posición del portero como vista a nivel mundial? Porque a mí se me hace muy extraño. Porque hay un dato que es de que el último Balón de Oro que se le dieron a un portero fue Alev Yashin. Hace 60 años. 60 años. Hace 60 años un portero no ganó un Balón de Oro. Y de los últimos nominados fue Neuer, creo que hace como 4 o 3 años. Y no... Bueno, está Messi. Messi también anda muy bien. O sea, no sé cómo consideras tú la manera en que se juzga un portero públicamente. Siento que es lo lógico, pero no es lo correcto. O sea, es lo lógico porque el ídolo siempre es el lantero, el que te emociona, el que mete goles. Y hasta en todos los equipos se ve siempre el lantero es el que más fama tiene. Es como el... ¿Cómo se dice? El cantante en una banda. O sea, el baterista es igual de importante, pero jamás lo van a tomar. Nadie lo pena. No me acuerdo qué banda, pero... Creo que fue el baterista de Coldplay salió en un episodio de Game of Thrones y nadie se dio cuenta quién era. Y nadie supo. Ajá. Es como... De hecho, ni siquiera sé cómo se ve el guitarrista. Nomás conozco al baterista, perdón. Nomás conozco al güey de... O sea, al Chris. Ajá. Sí, sí, sí. Y hay grandes porteros. O sea, no te digo que tampoco... Que también sean unos desconocidos. Pero sí es mucho menos valorar la posición desde... Desde la fama, desde el... No sé, los prestigios que te dan. También desde los sueldos, que siempre el delantero gana mucho más que el portero. Este... Siento que sí es algo que debería de... De valorarse más. De valorarse más. O a lo mejor sacar un premio. Bueno, no, sí hay el guante de oro. Ajá, el guante y el mejor portero que ganó Dibu ahorita. Así que... No, no, no. ¿No te parece que se lo merecía? No, no me parece. Sí, es muy buen portero. No te digo que es un mal portero, pero no, no. ¿Por qué? Pues porque literalmente nomás hizo el Mundial y... ¿Qué hizo en el Mundial? O sea, hizo una tajada clave al final. ¿Los penales? Ah, los penales. Pero, o sea, por dos partidos no puede ser el portero de toda la temporada. Yo siento. Para mí no... No se lo merecía. Para ti sí. ¿Sientes que sí es...? Pues es que mira, visto desde el punto de vista de que el Mundial ha sido determinante para el Balón de Oro en otras ocasiones. Ajá. Pues sí me parece que se debió de haber llevado el... Sobre todo porque, pues, atajada es la mejor atajada en Mundiales de la historia. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ajá. Siento que fue más simbólico que lo que hizo alrededor de su carrera. Porque, pues, el güey ataja en el Aston Villa, o sea... Ajá, sí. No es como que el gran equipo. Buen equipo, pero no el gran equipo. Exactamente. Entonces, ¿crees que Messi también se lo merecía? Sí, Messi, sí. Ajá. Por la manera en que funciona France Football, sí. Ajá. Aparte... Pues el estilo de juego es diferente. Yo siento que fue ya más un homenaje más que merecerlo. Mucha gente dice que hubiera estado mejor que le dieran el Super Balón de Oro que el Balón de Oro. ¿Cómo es el Super Balón de Oro? El Super Balón de Oro es el jugador que ha hecho más en 30 años de... Ajá, ¿no sabía eso? Creo que Di Stefano tiene... ¿No sabías? ¿No sabías de existirse el Super Balón de Oro? Sí. Como la copa... Como la copa de centenario que se acaban de inventar. Super Balón de Oro. Es un balón así como 500 baloncitos. Super Balón de Oro. Sí. Creo que es Di Stefano el que tiene... Sí. Pues claro que le hubieran dado ese en vez del Balón de Oro. Y nomás lo tiene él. Sí, porque así lo... Bueno, no. Ah, mira. Johan Crowe. Sí, Di Stefano es el único que lo tiene porque pues se crezca cada 30 años. O sea, como el jugador más consistente. Ah, esos son los que quedaron en segundo y tercer lugar. Ajá, Johan Crowe y Platini. Porque son... Creo que Di Stefano tiene cuatro y los demás tienen tres. 89, 99, 2009. ¿Y no se ha hecho otro? No. O sea, el que sigue... En el 2019... Es el que va a ser para Messi. Ah, sí. Sí, claro. Claro, claro. Hay muchos memes también de que ya me da miedo hasta que Miguel Hinaldo se lo den a Messi. Sí. O sea, yo sí opino que fue más simbólico y por el valor del Mundial lo que le dieron a Messi. Además que pues ganó la Liga y ganó la Copa creo que con el PSG. Pero sí, por la manera en que ganó el Mundial creo que fue la que... Sí. La que se lo dieron por eso. Sí dio un mundialazo, la verdad. Sí dio un mundialazo y se cargó al equipo al hombro. Pero aún así siento que para el mejor del año, de todo el año del mundo, no... Tampoco. O sea, ni Rivo ni Messi. ¿A quién se lo hubieras dado? A Haaland. El Balón de Oro creo que Haaland sí se lo merecía por mucho. Y el guante no sé. No, el guante no sé a quién podría dárselo. ¿Quién quedó campeón de Champions? El City. El City. No. Ajá, o sea, no... Sí. Pero siento que... Tampoco había mucha competencia. A lo mejor se hubiera tenido en regularidad. Courtois en esas Champions. Bueno, en ese torneo en general, porque también ganó el Barça a la Liga. Ajá. O como cuando quedó campeón el Real Madrid de Champions. Sí se hubiera una Courtois, ¿no? Que dio una Champions muy buena. Que también a Keylor Navas le demeritaron mucho el papel que tenía en Madrid. Bueno, o sea, Madrid con los porteros en general tiene muy mala imagen. Con los porteros. Ajá, con los porteros. Pero bueno, podemos platicar acerca de tu ranking de porteros en la actualidad. Sé que tu favorito es Iker. Sí, sí, sí. Casillas. Pero no sé en qué posición los pongas o por qué. Por lo que han hecho, a lo mejor actualmente... Bueno, Iker me gusta mucho uno que se llama Van Der Sar, que jugó en... Edwin Van Der Sar, el más ciudadano de Holanda de Simón. Me gustaba mucho. No sé, no lo tengo como que tan claro. ¿Sabes? Es que hay varios que me gustan. Courtois siento que es un porterazo también. Alisson es un porterazo muy completo. Siento que, por ejemplo, Ederson es muy bueno con los pies, pero Alisson es bueno con los pies y atajando. Bueno, Ederson no digo que sea malo, pero es mejor Alisson para mí. ¿Quién más? A lo mejor se me escapa alguno. Deben de escaparse muchísimos. O sea, Neuer no entra en tu top. Ah, Neuer, Neuer también, sí, Neuer, claro. O sea, en el podio a quién iría después. Entonces, Casillas, Neuer, sí, lo había olvidado totalmente. Casi nadie, ¿no? Van Der Sar, a lo mejor no fue alguien muy mediático, pero me gustaba mucho Van Der Sar. Yo siento que sí. Sí, se te hace. O a lo mejor me tocó de muy chico, no sé. Puede ser. Pero sí me gustaba mucho. ¿Cuántos años tienes tú? 24. 24. Ah, es un... Casi 25. Ah, ok. 23. Sí, igual no es como que yo ya he visto a... Sí, sí, sí. Sí, a Vida en su prime, ¿no? No, claro que no. Pero sí, sí concuerdo con los primeros dos. Y quería... Y quería... Y tercero, ¿quién pondrías? Tercero, no sé. Es que a mí me gustaba mucho Peter Cech en el Chelsea. Ah, sí, también muy bueno. Pero siento que es... Es como que es más valor nostálgico que la crítica que le puedo dar. Entonces, la verdad, no sé. Pero sí, ahorita Courtois y Ter Stegen. Ahí se pelean el puesto. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ter Stegen y Courtois. Te pelean el tercero para mí. Ter Stegen también es un porterazo. Me encanta Ter Stegen. Sí, una lástima que no pueda debutar por la vaca sagrada de Manuel Neuer. Ya sé, ya sé. Pero ya creo que Neuer ya está... Está lesionado, ¿no? Ahorita está lesionado. Y ya, pues, le pertenece ya a Ter Stegen. Qué difícil decisión para el entrenador, la verdad. Sí, la verdad es que ser entrenador va a ser complicadísimo. Ojalá un día podamos traer a algún entrenador para platicar de todo eso. Sí, ya sé, ojalá.